El ciclista de la Vuelta a Cataluña Pantano consolidó su victoria en los últimos compases del día, en las calles de Vieja, cuando dejó atrás al que hasta ese punto había sido su compañero de fatigas y el único capaz de seguirle a rueda, de la enorme escapada del día formada por hasta 15 ciclistas que a medida que avanzaban los kilómetros fue perndo unidades. Jarlinson no quería sorpresas ante el gigantón noruego y atacó antes de la recta final, en la negociación de una de las rotondas, sorprendo y logrando para su equipo la primera victoria internacional desde que lo fichara la pasada temporada, ya que la otra es el Campeonato Nacional de Colombia. Los escapados supieron mantener la ventaja ambos fueron los más sólidos de la escapada del día, y los únicos capaces de resistir el asedio de un pelotón que cuando se quiso dar cuenta ya era demasiado tarda para cazarlos. Hasta Valverde quiso entrar en el juego a la entrada del túnel de Vieja, de poco más de 5 kilómetros de longitud. A la salida del mismo pantano y la Engen sólo tenían 36 de margen sobre un grupito de tres que se quedó cortado y el gran grupo, pero Jarlinson baja muy bien y alcanzando los 85 kilómetros por hora impiron que el pelotón les cazara, que se acercara así, con sólo 16 de margen a falta de 4 kilómetros e imponiéndose al final con sólo 10 sobre Matej Mohorik. El del Bachcha en Merida protagonizó la imagen del día después de celebrar su tercer lugar como una victoria al no enterarse que por delante de él ya había entrado dos rivales más, en la que sin dudas era la imagen del día. Uno de los escuderos de Valverde, José Joaquín Rojas, entró delante de él, séptimo, en un día en el que el segundo clasificado de la general, el joven colombiano Egan Bernal, Sky, le ha recortado tres segundos gracias a las bonificaciones del día, estando ahora a 16 del murciano. Restan sólo dos etapas para que acabe esta edición 2018 de La Volta, en la que a priori da la sensación que Alejandro Valverde lo tiene todo controlado, ante el sprint previsible de este sábado en Torrefarrera y el gran final en las mágicas rampas de Montjuic en Barcelona. No obstante habrá que estar atentos al papel decisivo que al final acaban jugando las bonificaciones, aún puede pasar cualquier cosa este fin de semana, pero pienso que tenemos una buena ventaja, señalaba Valverde tras bajar del podio.